Vamos a ver, ¿cuánta plata es suficiente plata? ¿Depende para qué? ¿Cuánta salud es suficiente salud? Uno quisiera tener toda la salud del mundo, uno quisiera tener muchísimas reservas internacionales. Yo sí estoy convencido que las reservas internacionales, y yo algo de economía sé, don Danilo, no es por rajar, pero que las reservas monetarias internacionales propias, que hay que comparar chayotes con chayotes, sino chayotes con piñas, ¿verdad? Las reservas monetarias internacionales propias se han caído, el país tenemos una situación que heredamos de alta inflación y reservas monetarias internacionales propias, que son mucho menores a las que hubo. Eso no es tema de disputa, es clarísimo. Entonces, sí, es lamentable ver que la gestión monetaria de los últimos años, eso es lo que nos dejó. Inflación, pocas reservas e incertidumbre. Pero es la realidad de las cosas. Pero para eso estamos, yo no me estoy quejando. Yo lo que estoy diciendo, ese es el problema que hay que arreglar y lo vamos a arreglar. ¿Cómo? Trayendo más turismo, endeudándonos en moneda extranjera para aumentar las reservas. Tenemos que ver el tema de las operadoras de pensiones que han mandado muchísimo dinero para afuera. Lo mismo las empresas del Estado. Los problemas están para arreglarlos, no para llorar. Pero hay que tener claridad cuál es el problema para curarlo. Y eso es todo lo que yo estoy diciendo. Sobre el partido de Nueva Zelandia, yo no sé cuál es el impacto económico que tiene el deporte en Costa Rica en esa dimensión. Yo creo que hay un tema diferente, porque nosotros no vamos a ganar mucho con... O sea, no es que el partido es aquí, vienen turistas. No. No lo he decidido. Lo quiero pensar un poquito. Deme un par de días. Y la primera fue... ¿Combra de las Américas? Sí, sí voy a ir a la Combra de las Américas. Yo creo que es importante que Costa Rica se haga presente. Vamos a llevar propuestas de integración regional, propuestas de colaboración, propuestas de Costa Rica... Volvemos a lo mismo. De que Costa Rica es un país que comparte valores con las potencias occidentales de respeto a los derechos humanos, protección del ambiente, propiedad privada, certeza jurídica, una mano de obra que está produciendo aquí el INAH capacitada y capaz. Y que el mundo debe venir a Costa Rica a invertir y a generar los trabajos que los jóvenes que estudian aquí en el INAH merecen y pueden hacer con muchos mejores salarios. Esa es parte de mi trabajo, don Danilo. Muchas gracias.